Música Como cada año, cientos de mariachis le cantaron las mañanitas a la Virgen de Santa Cecilia en la Plaza Garibaldi, en el centro de la Ciudad de México. Frente al escenario que instalaron, diversos músicos y asistentes entonaron canciones de la música popular mexicana, como Cielito Lindo, El Son de la Negra y Caminos de Michoacán, para celebrar a la madre de todos los músicos. Las canciones se prolongaron por cerca de una hora en la madrugada del viernes 22 de noviembre, sin embargo los festejos continuarán a lo largo del día en Garibaldi. Santa Cecilia es protectora de los músicos y los compositores, en su imagen siempre es representada tocando un instrumento o cantando, y fue el Papa Gregorio XIII quien la nombró patrona de los músicos porque demostró una atracción hacia los acordes. MÚSICA 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 El Señor es más del maldichoso, en los santos de suelo que nos va.